Esa se va va para todas las solteritas Así como yo, tiene una julia Esa partecita, una partecita Soy solterita, gordillosita Soy solterita, gordillosita Es cantadorita, soba corazones Soy solterita, gordillosita Soy solterita, gordillosita Es cantadorita, soba corazones ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos zapateando! ¡Esto la Bolivia! ¡Vamos a Alejandro! ¡Esto es Alequito! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! Dos cervecitas nos tomaremos, cerveza de amar nos brindaremos, amigos y amigas, ahora gozaremos. ¡Vamos, amiguitas! ¡A tomar cervecita! ¡Salud, salud! ¡Échame el seco! ¡Magia Records! ¡Joder! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!